¿Harta de lectura aburrida? ¿Te gustaría leer más pero te fue de la pereza? ¿Tus neuronas piden ayuda? En Malpaso tenemos la solución. Pon tu cerebro en forma con nuestros personal brainers. Prueba las mejores recomendaciones literarias 100% personalizadas. Sudar tinta nunca había sido tan fácil. Dí sí al método Malpaso. Olvida los argumentos predecibles y aburridos. Nuestros especialistas te pondrán una tabla llena de ensayo, feminismo, novela, poesía y música. Incluso hay desafíos clásicos. Acercate a la calle Diputación 331, esquina con Girona. Este 2017, confía en los personal brainers de Malpaso.